El índice líder de Ceres del nivel de actividad cayó 0,4% en noviembre de 2013 respecto al mes anterior, luego de mantenerse estable en septiembre y crecer en octubre. El registro de noviembre es la primera caída del ILC desde diciembre de 2012 y constituye una primera señal de un posible debilitamiento de la economía en el primer trimestre de 2014. Es importante destacar que para poder anticipar un quiebre en el ciclo expansivo de la actividad económica se deben verificar por lo menos tres meses consecutivos de caídas del ILC. La caída del índice líder en noviembre se explica por la evolución desfavorable de las variables externas como el comportamiento de la demanda global por productos nacionales.